cuban youtube regreso de nuevo y esta vez no va a parar esa persona va a destruir el juego y será el fin de free fire señores como están buenas noches les quería decir que la nueva versión de facha 4x va a ser lanzada en cualquier momento nada más les voy a dar un pequeño avance posiblemente en esa versión de esa nueva versión de facha 4x venga la función más descarada a vidas y por haber de todo la historia de los hacks y va a cambiar por completo la historia de los hacks y va a cambiar por completo la historia de free fire esa función que viene en el momento joel solamente les pudo avanzar les pudo adelantar no pueden ver el vídeo les pudo adelantar que elimina todos los jugadores la partida de forma instantánea y automáticamente ganas eso se nos viene en facha 4x muchachos en la nueva versión y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.